Desde España, Chile al mundo, Economía. En nuestra tierra tentemos a ser poco optimistas. No valoramos lo bueno que tenemos y amplificamos nuestros problemas. Una visión desde el mundo más desarrollado, más experimentado y de la vez más sabio puede aportar el consejo oportuno, la mirada justa y la consideración debida. Nos parecía que era muy importante el poder conocer de la mano del gran experto de Victorio Corvo, economista, académico, investigador, cuáles son las perspectivas económicas de Chile y de qué manera estas van a influir en las relaciones comerciales entre Chile y España. ¿Qué impresión tendrían los chilenos de España y los españoles de Chile? Yo les quiero decir que España tiene una visión y los españoles tienen una visión de Chile extraordinaria. Nosotros sentimos que esta fundación tiene un sentido muy importante, un sentido de Estado, un sentido de que va más allá de los gobiernos y que probablemente tiene una importantísima labor que desarrollar. La crisis está saliendo, entonces yo creo que a las empresas chilenas le hemos bien en el diversificado. España es un país muy interesante para tener un apunte de lance en Europa para comprar activos. Hola, buenos días para todos Televisión. Tenemos la posibilidad de estar presentes en el seminario en el cual pudo participar Victorio Corvo. Me gustaría que pudieras concluir lo que se esperaba por parte de la fundación y el resultado que se lleva en esta participación. Pues sí, efectivamente la conferencia de Victorio Corvo sobre las perspectivas económicas de Chile en el marco de las relaciones bilaterales comerciales entre Chile y España ha sido un absoluto éxito en cuanto a su contenido y su exposición, no esperábamos menos. Lo que ha estado sucediendo en España en los últimos cinco años, todo apunta de que gran parte del ajuste se ha hecho y empezamos a cosechar frutos. También ha ayudado en forma importante las acciones del Banco Central Europeo, pero también las que se han tomado con mucho coraje en España, especialmente en el submercado laboral, especialmente en lo que se ajuste en las cuentas públicas. Es interesante entrar al mercado inmobiliario, es muy interesante entrar al superindustrial.